Hay algo que yo no voy a entender y voy a hacer una queja al aire. No entiendo esa gente. Se me enojó. Me enojé. Se me enojó la conductora. Se enojó la conductora. No, me critiquen. Yo quiero entender, la gente... No sé, Mauro, ¿qué pensarás vos? Sí, sí. Se saca así la selfie. Yo voy a hacer una selfie así, miren. La clase de selfie. La clase de selfie. Jessica, darnos los clases. Va a mi queja al aire. No me maten por esto. Pero quiero entender... No, no, es su postura y está bien. Quiero entender a la gente que serían los centennials que hacen esto. Tienen la cama, el celular, ponen el celo acá. Ya que lo de los centennials me complica. Sí, acá. Y ahí va su foto. ¿Qué sería esa foto? No entiendo. ¿Vos se tapan la cara? ¿Alguien me puede responder? Ah, pero si está con el espejo. No es una selfie, pero es con... Es tipo una selfie, pero no, claro. Con el espejo, sí. Con el espejo, acá. Sí, yo estoy... No llego al punto de la queja como vos, pero no la entiendo tampoco. No, yo no estaría entendiendo. No la entiendo. No, no... Pero bueno, es lo que te digo. Es lo que decíamos recién. Ya estamos distintos. Si te notas en la nación, los chicos están en otra, ¿viste? Ahí va, mirá. Ese estilo de fotos. Perdón, no entiendo. No, mirá. No se ve nada. No sabés quién es. No ve su cara. Es una especie de arte... Arte rara. Muy moderna. Muy moderna, ¿no? Sí. Yo ya quedé muy afuera, se me va a hacer. Bueno, por eso te digo, ¿viste? ¿Ves? Mirá. ¿Qué se quiere mostrar con esa foto? Perdón, ¿eh? Bueno, no, 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 lo sé. Me van a matar, pero... La marca del celular. ¿Vos decís? Puede ser las uñas, el pelo. Lo único, lo único. Sí, sí. El pelo. Bueno, esa es la que usted plantó una queja de que no quiere ver más eso. No quiero ver más eso. No entiendo, gente. O sea, me parece, es una foto que no se entiende. Yo, perdón, sé que acá voy a ligar comentarios. Pero digo, quiero entenderlo porque... No, está bien. No, pero de qué se digamos, usted quiere entender y yo estoy con usted, no lo entiendo tampoco. No, estaríamos entendiendo. Si alguien me quiere explicar... No, 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 no. No me parece mal que cada uno de derecho hace lo que le parezca, pero... ¿Ustedes sacaría fotos así, Mauro? Yo soy una persona que prácticamente no se saca fotos. No, usted no, no se saca muchas fotos. A mí preguntarme eso sería... Pero no, no lo haría, no lo haría tampoco. Principalmente porque no la entiendo, insisto. No, yo tampoco. Si alguien me explica el por qué... No, no, no. Bueno, puede ser. Yo llego a sacarme selfies, sí, obviamente. Pero ahora pararme en un espejo con el celular acá, tapándome toda la cara. Es como que yo venga acá a conducir con vos, Mauro, y nos pongamos así los dos. Bueno, guarda. Pensalo. Mañana venimos así. Bueno, no, no decartemos la posibilidad. Vamos a ser los primeros, quizás. Por eso, no decartemos la posibilidad. Me gusta esa idea. Tantas cosas, hemos dicho, no, se puede creer y después funciona. Pegó. Mañana vamos a conducir con dos cosas acá. Un celular o algo en la cara. No, es, es, perdón, no, no, no va, no va. Está muy bien, bueno.